Bueno, mi nombre es Joana Helves, soy parte del grupo A Capoeira. Nuestro grupo se dedica a practicar capoeira y danfos amexas. Y en este proyecto se llamaba Sembrando Cultura, Transformando Realidades y era un proceso de formación con jóvenes y niños de barrios de Suba, barrios con algunos problemas sociales, digamos, pero así. Y con esos niños entonces realizamos todo el proceso de formación, clases, talleres, de diferentes, bueno, con capoeira y con una especialidad de L.E. También tuvimos una presentación, un evento que se realizó en el Museo Nacional, entonces con participación de todos los niños y todos los jóvenes del proceso. También una muestra final ahí en el barrio, para que la gente del barrio conociera el proceso. Y una actividad también que se realizó, que se denominó Berimbatón. El Berimbatón es el instrumento musical de la hoja polira. Y realizamos unos Berimbabos más pequeños, con materiales reciclables, para que los niños aprendieran a tocar y también como que identificaran las problemáticas de residuos sólidos, cosas así también en su localidad y en sus barrios. Digamos que ya lo que nos quedó de todo el proceso, pues fue el fortalecimiento del grupo y también con la misma comunidad, de todo el proceso con los niños que aprendieron mucho más frente al respeto, frente a la tolerancia entre ellos mismos, se conocieron, entonces ya se se ven en la cárcel, se saludan, o sea, generaron ese tipo de vínculos. Y también se generó como un punto de encuentro para las familias de esos niños y para ellos mismos, un punto donde se encontraban y podían estar entonces de acuerdo en algo y práctica también, deporte que les ayudaba mucho en cuanto a generar como un estilo de vida y tener para que se les guste este proceso de sus barrios. Bueno, la mayor dificultad es, digamos, también la deserción de los niños durante el proceso. De pronto empezaban unos y luego se iban vinculando a otros, pero los que ya habían venido entonces se iban por muchas situaciones. O sea, alguna observamos que por lo menos se que los ponían a hacer cosas en la casa o algunos a trabajar, otro tipo de cosas, entonces que no les permitían volver a las clases. El colectivo sigue trabajando con jóvenes de estos barrios y también con la otra localidad, con Nengativa, entonces viene trabajando con los dos grupos. Para el siguiente año, entonces también pensamos realizar el mismo evento, esperamos también contar con el apoyo, digamos, si pudiéramos, de la Secretaría. De todas formas, el trabajo que se sigue realizando, nos gustaría tener una segunda etapa del proyecto para que todos los jóvenes, muchos de ellos, al final del proceso, se vincularan muchos más. Entonces todos ellos quedaron como a la expectativa de vamos a seguir, vamos a volver a hacer el evento y todo eso. Entonces, pues las veces tienen que tener una segunda parte.